Yo ni Ángel, Jackie, Chiquis y Michael, hijos de la fallecida cantante Jenny Rivera, han estado envueltos en medio de la polémica debido a varios escándalos sexuales, aunque algunos de ellos no se dedican al mundo del espectáculo. Pero, si han logrado estar en los titulares alguna vez debido a alguna acción o hecho que han protagonizado, y por ser hijos de Jenny Rivera, acaparan la atención. Johnny Ángel el pequeño hijo de la cantante, llamada Mariposa de Barrio, a finales del 2017, cuando tenía 16 años de edad, se declaró gay a través de Facebook. Con todo el respeto para la gente que me está viendo, mi novio Joaquín y yo estamos muy emocionados. Estoy enamorado de él. Mañana es nuestro segundo aniversario, explicó el adolescente, en ese entonces. Jackie en 2013 destapó que consumió drogas, tuvo una relación lésbica y se embarazó a temprana edad. Empecé a tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Desde los 15 a los 19 estuve tratando de encontrar a alguien que me amara y no me abandonara como lo hizo mi papá, comentó la joven, quien se convirtió en mamá de Hilux. Jenny, la chiquis, la chiquis, hizo público que desde los 8 hasta los 12 años su padre José Trinidad Maril la violó en reiteradas ocasiones. Además, en 2012 se rumoró que, la chiquis, sostuvo relaciones con su ex padrastro Esteban Loaiza provocando el divorcio entre el beisbolista y su madre Jenny, Mikael. En 2010, Michael Rivera fue detenido en Riverside, California por sostener relaciones sexuales con una chica de 14 años. Según People en español, Michael la obligó a sostener sexo anal, en esta nota.